Mi Jesús se fue al cielo y en las nubes Él muy pronto volverá. Mi Jesús se fue al cielo y en las nubes Él muy pronto volverá. Y en las nubes Él vendrá, y en las nubes Él vendrá, y en las nubes Él muy pronto volverá. Y en las nubes Él vendrá, y en las nubes Él vendrá, y en las nubes Él muy pronto volverá. Y así es. Después de tanto tiempo, volver a resucitar este instrumento que miré adentro es del 18 de julio de 1956. Así que 61 años, y acá con mamá, que ustedes sabrán, ella siempre la tocaba, y bueno, logré afinarla. Y es un maravilloso instrumento, y esta afirmación lo guardo como recuerdo para mi vida, y para todos los que ven este video. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.